El osito es pequeño, tiene una nariz, pi, pi, pi. El osito es pequeño, tiene dos ojos, uno y dos. El osito es pequeño, tiene dos orejas, una y dos. Por las orejas escuchamos. El osito es pequeño, tiene una boca, con su lengua, pi, pi, pi. El osito es pequeño, tiene dos brazos, uno y dos. El osito es pequeño, tiene dos manos, una y dos. Yo también tengo dos manos. El osito es pequeño, tiene dos piernas, una y dos. El osito es pequeño, tiene una barriga. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Uy, qué cosquillas! El osito es pequeño, tiene dos pies, uno y dos. ¡Qué canción tan bonita! ¡Me ha encantado! ¡Bien! ¡Bien!